Baby, hoy la nota del espectro Yo sabía que esto pasaría ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta un bellaqueo Está muy durita rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Con la champaña también de lo vele Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer nada Por no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por casi Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twerking De espalda Te vi Editing El sol y sí Freaky Tú me puse a verte así El átrico Te puso el encuentro Entre tú y yo Olvídese el correto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que se reñeta aquí Ya estamos For me ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nuditas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una 40 Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme Tu mejor es parte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Pa' darte Y ya empezando a despedirnos ¿Cómo será? Será del juego si a ella misma pasará Siento que son compatibles Nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo Eres buena Hija de luz Si perdí a ti más Y le desnuda Dime si vas a hacer que se cumpla La que pruebe una Va a pedir segunda Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es No como te ves tú Si supieras lo que te afectó Me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no me voy Yeah, yeah, yeah Dude te pumurti, baby You're the ninja Yeah You're the waist Fly up Fly up Fly up Fly up Fly up Fly up Sw 78 $77 $ violated $77 Timo lo go-yah $50 and Records ��EEZ !! . $ Von $1 Este era tu lado, es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi life, espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Cada vez se pasan las horas Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando todas tus piel Ya mojada estaba cuando estabas Ya tengo a mí